Daniel John Baltier, de 56 años, fue detenido por las autoridades de Estados Unidos luego de acosar a Shakira en su vivienda de Miami. El sujeto expresó en repetidas ocasiones en sus redes sociales que mantenía una relación sentimental con la cantante. Incluso publicaba que adoptaría a sus dos hijos y mostraba fotografías de los regalos que solía mandarle a su casa, como chocolates, botellas de vino, entre otras cosas. La situación alertó a Shakira y a su equipo de seguridad, quienes reportaron a Baltier y esta misma semana fue detenido, pues reportes indican que el hombre viajó desde Texas hasta Miami para ver a la cantante en su casa. Actualmente sigue detenido por el delito de acoso y deberá pagar una multa de $2,500 por rentar un coche con el objetivo de defraudación, así como una orden de restricción.